Estos sectores van a intentar revivir de manera desesperada todos los motivos ideológicos que son absurdos y todos los motivos de la lucha cultural alrededor de la vida que no son más que intentos de distraer a la población del problema central, el dilema central de estas elecciones y es la lucha contra la corrupción. Dentro de los objetivos fundamentales que Guatemala necesita, que nosotros entendemos como fundamentales, es la democracia, el Estado de Derecho, la preservación de principios de derecho que a nivel internacional es el derecho internacional. Nosotros, nuestra política exterior va a estar fundamentada y contribuir a generar un sistema internacional que proteja y fomente las medidas democráticas y la vigencia del derecho internacional y las medidas democráticas dentro de los países.